¿Podrás entrar en mi cariño, como yo en el tuyo? ¿Podrás entrar en mi cariño, como yo en el tuyo? Sin que nadie se oponga en nuestro romance De un amor digno y fiel al estar al final No como aquellas personas que solamente un tiempo parejas o esposos que fueron Amarse, quererse, para siempre O esposos que fueron para amarse, quererse, para siempre No lo cumplen, no lo cumplen Siendo tan educados en todo sentido Pero salen pecando, tanto el varón como la dama Deben de dar un buen ejemplo, sé parte de ellos Ya que estamos en unos tiempos de reflexión ante Dios En todo el planeta No lo cumple la humanidad a la comprensión No lo cumple la humanidad a la comprensión Dedicada a todas esas personas Que no cumplen la conversión Que todo lo ven en diversión De ellos Escrita El 12 del 12 del 2012 En Lima, Perú Cantada 28 de Del 5 del 2015 En el Callavo Título No lo cumplen Podrás entrar en mí Cariño Podrás entrar en mí Cariño Como yo también en el tuyo Podrás entrar en mí Cariño Como yo en él También en el tuyo Sin que nadie se oponga En nuestro román De un amor Tino y fiel A estar al final No como aquellas personas Que solamente Un tiempo Como parejas Esposos Que fueron Amarse Amarse Y quererse Para siempre No lo cumplen O esposos Que fueron Amarse Y quererse Para siempre No lo cumplen Siendo tan educados En todo sentido Pero salen pecando Tanto varón Como dama Deben de dar un buen ejemplo Parte de ello Ya que estamos En unos tiempos De reflexión Ante todo De Dios En todo el planeta De reflexión Ante Dios En todo el planeta No lo cumple La humanidad La comprensión En todo el planeta No lo cumple La humanidad La comprensión Genaro Román Guarniz De Chocope Tanto autoro Poeta Pensador Escritor Con muchas canciones Y más Tiene con construcción civil En agricultura Y crianza también Con un buen Norteño Y peruano Muchas gracias 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 Gracias